Fénix, Arizona. El departamento de policía se encuentra en la búsqueda de una menor hispana de 17 años que fue privada de su libertad el pasado viernes cerca de su casa, y se especula que se encuentra en dirección a México. Leer más. El departamento de policía de Fénix las autoridades sospechan que autor del secuestro se trata de Luis Fernando, de 24 años quien ha sido descrito como un hombre hispano de 24 años, 1,84 metros de altura y 120 kilos con ojos marrones y cabello castaño. La última vez que se le vio, vestía una polo blanca, jeans negros y zapatos negros. Leer más. Se sospecha que la pareja podría dirigirse a México, si tiene información sobre Rosa García Acosta, comuníquese con la unidad. De personas desaparecidas del departamento de policía de Fénix al 602-534-2121 o envíe un correo electrónico a calep.morris.fénix.gov. En esta nota, Fénix secuestro Rosa García Acosta menor de 17 años Luis Fernando Morales.